Un videotutorial que muestra cómo realizar una alerta en Dialnet. El primer paso que debemos hacer es crear una cuenta en Dialnet, así que vamos a entrar en este enlace para registrarnos. Una vez cumplimentado el formulario, guardaríamos los cambios. Cuando tengamos la cuenta creada, accederemos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Dialnet permite crear varios tipos de alertas. Por ejemplo, alertas a partir de una búsqueda guardada que realizamos sobre los contenidos de la base de datos. Alertas a una publicación en concreto, para conocer cuándo está disponible un nuevo número en la base de datos. Aclarado esto, vamos con el segundo paso, que consiste en lanzar una búsqueda. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Estamos investigando sobre innovación docente y queremos conocer todo lo que recoge la base de datos sobre este tema en este momento. Pero además, queremos hacer un seguimiento de toda la documentación que se irá recogiendo en el futuro. Lo primero es introducir los términos en la casilla de búsqueda. En este caso queremos que los busque en el título del artículo y haremos clic en el botón Buscar. La siguiente pantalla muestra los resultados que podremos perfilar en función de nuestras necesidades. Finalmente, vamos con el tercer paso. Vamos a crear la alerta de la búsqueda haciendo clic en el botón Guardar búsqueda. Dialnet nos pide que le pongamos un nombre para identificarla y la frecuencia con la que queremos que nos mande la información a nuestro correo electrónico. Para revisar las alertas sobre las búsquedas que tenemos creadas, simplemente haremos clic en Mis búsquedas. Al crear una alerta, la base de datos nos avisará mediante un correo electrónico de los documentos nuevos que cumplen los requisitos que previamente hemos especificado. Otro tipo de alerta que se puede hacer en la base de datos del Dialnet es a una revista en concreto. Para ello tendremos que ir a la pestaña Revistas y localizar la que nos interesa. Podemos hacerlo a través del formulario de búsqueda, con una búsqueda alfabética o desplegando las materias y submaterias. Una vez localizada debemos marcar la opción Recibir alertas.